La empresa portuaria nicaragüense está invitando a todas las familias en general para que asistan este 14 de febrero a partir de las 3 de la tarde en el puerto Salvador Allende, donde se va a realizar una fiesta con músicos cubanos. Para el día viernes vamos a tener una actividad del Día del Amor y la Amistad con los hermanos cubanos, la comunidad cubana, artistas cubanas. Además se espera que llegue a Nicaragua el trío Romance, destacados músicos también de la isla, que pondrán a cantar a los asistentes. Aunque tú me has echado en el abandono Nuestra música tradicional y popular, el son cubano, cha cha cha, bolero, el danzón, la trova tradicional Que estaremos también haciendo trova y derroches de música cubana, no faltará. Ustedes conocen como salsa, lo que nosotros hacemos como son Y es casi lo mismo, pero bueno, es el verdadero nombre, el son, la huaracha, y la salsa parte del son, la huaracha cubana. Tú eres casta, piadoso en realidad, tú eres el sol que alumbra mi camino, Amparo eres de todo peregrino, virgen sagrada. En esta actividad se dio a conocer el trabajo que se realiza en cada uno de los puertos para aumentar las exportaciones e importaciones. Antenor Peña Solano, Crónica TN8